Muy buenas familias, en esta ocasión vamos a hacer una compra en la tienda online de Berska, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es entrar en la web berska.com y seleccionamos aquí nuestra ubicación, en mi caso es España, pero aquí podéis elegir vuestro país y el proceso de compra al final va a ser el mismo, ¿vale? Yo elijo España, el idioma español y le doy aquí a go para ir a berska.com barra es, este sería el de España. Lo primero es elegir si queremos ropa de hombre o de mujer, ¿no? Yo en este caso voy a elegir hombre y al final el proceso va a ser el mismo, ¿vale? Vamos a tener aquí un menú con diferentes categorías y subcategorías para buscar nuestros productos o también vamos a tener aquí arriba a la derecha un buscador para ser más concreto y buscar productos específicos. Podemos navegar por el menú, ¿vale? Por ejemplo aquí en ropa, pues cazadoras y abrigos y aquí voy a ver todas las cazadoras y abrigos que hay en Berska Online disponible y aquí arriba, si veis, tenemos otro pequeño menú que nos va a permitir ser más específicos y seguir filtrando entre todas las cazadoras y abrigos, ¿vale? En este caso imaginaos que quiero una de estilo bomber, pues me va a devolver todas las bomberas. Y aquí arriba a la derecha, fijaos en este simbolito, si le damos, vamos a poder seguir eligiendo diferentes parámetros para filtrar. Por ejemplo, el color del que queremos la cazadora, imaginaos que la quiero marrón, la talla, pues la quiero L y el precio, podemos incluso poner un tope de precio, pues hasta 60 euros. Ver resultados y la que tendría sería esta. Esta es la que nos ha devuelto que cumple con todo, ¿vale? Con todo lo que le he pedido. Si me gusta el producto, bueno, esto ya cada uno va buscando los productos que le gusten. Recordaos que podemos usar aquí el buscador y poner, por ejemplo, cazadora bomber y nos va a devolver también todas las cazadoras y cuando tengamos la que nos gusta, pues hacemos clic en el producto y vamos a ir a la ficha de producto, donde vamos a poder ver todas las fotos, toda la información relativa al producto, sus características, fíjate 100% poliéster, ¿vale? Productos relacionados, recomendaciones, pero bueno, lo que nos interesa es ver el producto y añadirlo a la cesta. Pero antes tenemos que seleccionar una talla, ¿vale? En este caso tienen solo la S y la XL, ¿vale? La M no está disponible y la L tampoco. Entonces le voy a dar a XL y cuando seleccionamos la talla ya podemos añadirla a la cesta. Se nos añade a la cesta, ya tenemos aquí el producto y podemos tramitar el pedido para pagarlo o seguir comprando. Voy a hacer otra prueba poniendo aquí zapatos, para que veáis cómo funciona el buscador que escribimos zapatos y nos devuelve todos los zapatos. Voy a darle a hombre, aquí arriba, y imaginaos que me gustan estos. Pues selecciono mi talla, 43, y añado la cesta. Entonces ahora en el carrito tengo dos productos. Cuando ya quiera tramitar el pedido, pues le doy aquí a tramitar el pedido y tenemos dos opciones, crearnos una cuenta en Berska o comprar como invitado porque no tenemos cuenta. En este caso yo no tengo cuenta, así que voy a comprar como invitado. Hacerte una cuenta, recuerda que es gratuito y no hay ningún problema con eso, pero yo en este caso lo hago como invitado para ir más rápido. Ahora tenemos que seleccionar el tipo de envío, ¿vale? Entonces podemos elegir entre recogerlo en cuatro horas y nosotros tenemos que ir a recogerlo a una tienda de Berska oficial, un servicio que va a estar disponible solo en alguna tienda, ¿vale? Recogerlo en tienda normal, envío a domicilio, envío express a domicilio con un precio de 5,95 y en un punto de recogida que son otras tiendas adheridas donde te pueden dejar el producto y tú puedes ir allí a recogerlo. En este caso le voy a dar a envío estándar a domicilio porque quiero que me lo envíen gratis y el jueves 17, pues ahora mismo estamos a martes, así que un par de días o tres, ¿vale? Lo tendría. Fijaos que el envío express tú pagas 5,95 y a lo mejor se te adelanta uno o dos días. Yo no tengo prisa, así que le daría a envío estándar a domicilio. Verificamos que esté todo bien, ¿vale? Y le damos a continuar. Lo siguiente es poner los datos de envío, nuestro nombre, apellido, email y sobre todo que esté bien la dirección de nuestro domicilio porque allí es donde va a llegar el paquete. Una vez hemos rellenado nuestro nombre y nuestra dirección de nuestro domicilio, solo nos queda marcar esta casilla, cerramos aquí y ya le podemos dar a continuar al pago. Lo siguiente es seleccionar el método con el que queremos pagar. Fijaos que esto incluye incluso Bizum, ¿vale? Lo podemos pagar con Bizum, con tarjeta de crédito o débito, de las típicas Visa, Mastercard, PayPal también, ¿vale? Y aquí otras tarjetas, por ejemplo Affinity, que es una de Inditex, ¿vale? Esto ya cada uno que elija el que prefiera. Yo le voy a dar a Visa y voy a poner aquí los datos de mi tarjeta, ¿vale? El número, la caducidad, el código, el nombre, el titular y una vez lo tenga, le doy a esta casilla de he leído y acepto las condiciones de compra y le doy al botón de comprar de forma segura. Una vez le dé aquí, ya realizaría el pago y tendría que entrar a la aplicación del banco o del móvil para confirmar la compra y que efectivamente soy yo el que está realizando la compra. Y con esto ya estaría todo pagado y el pedido estaría en preparación y vendría a nuestro domicilio en la fecha que nos han indicado anteriormente. Recordad que esta es la web oficial de Bershka, así que no hay ningún problema en poner aquí los datos de la tarjeta. Tened cuidado cuando compréis ropa en tiendas no oficiales, ¿vale? Si tenéis cualquier duda a lo largo del proceso de pago, recordad que aquí abajo a la derecha tenéis un chat que si le dais a abrir, pues podéis registraros y preguntar lo que queráis. Un abrazo.